¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sobre la Play 5 Slim, yo tengo la FAT, la Standard No sé qué piensen ustedes, cuál comprarse Yo compré la Standard porque pues... Estaba en una rebaja, una oferta en la tienda Electra Por... Por 6999 pesos y pues la verdad me pareció un ofertón y la compré Había visto un video que se calienta menos esta La PC5 Slim si se calienta más Y pues... Yo digo que las dos consolas están chidas Cualquiera pero pues... Yo creo que no se puede decir que una es mejor que la otra Creo que las dos aportan algo Las dos aportan algo y pues... Siento que la Slim si está muy barata O díganmelo ustedes si es más cara Pero creo que la PC5 Slim Está saliendo un poquito más caro Pues yo la FAT Solo pagué 6999 O sea los 7000 pesos Y pues... Hasta el momento no ha habido ningún detalle Me gustó No hace ruido Bueno si hace un ruido cuando le meto algún disco Pero sin el disco no hace ruido Por ejemplo... Cuando juego Red Dead Redemption 2 Le meto el disco y pues... Si se oye como que... Está reconociendo el disco De ahí ya se calla Y ya normal Juega normal Cielo mi mamá se va a molestar porque juego estos juegos Corre chica, corre Oh cielos Cielos estos no es como guardianes de la galaxia Increíble De un solo golpe me derrotó Alma de los perdidos Vaya... Perdiste O para salvar esta tierra Y convertirte en leyenda Vas tras los demonios Prueba Una de las archipiedras Vete ya A eso viniste ¿No? A esta tierra maldita demonetaria Vienes por la sangre ¿Qué haces? No, no, qué Bueno... Hasta aquí el video de hoy Pronto seguiré subiendo más gameplay de este videojuego Nos vemos hasta la próxima Su canal Radio Yoshi Pasen buen día, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que nos estén viendo